Somos experiencia, somos identidad, somos vivencias, somos creatividad, somos museo. Mi nombre es Daniel Cabo Piña, yo soy arquitecto de profesión. Siempre he tenido un gran interés hacia el arte contemporáneo, hacia este edificio en general. Desde que estoy en mis primeros años de universidad, he estado asistiendo a la mayor cantidad de exposiciones que he podido en todo el transcurso de la existencia del CAC. Las exposiciones que hace el CAC me parecen increíbles porque es como que uno de los pequeños lugares donde tienes un chance de encontrarte con el arte contemporáneo, a encontrar nuevas tendencias de formas de expresión no tan convencionales que incluso hablan de temas súper fuertes que por lo general no se habla dentro de la ciudad o no son muy bien vistas dentro de la ciudad. Personalmente me encanta, tengo un interés bastante grande sobre el arte, en participar igualmente en proyectos artísticos y esas cosas, por lo que el CAC para mí es una influencia, siempre ha sido una influencia muy grande y muy buena. Ahorita de las expos que vi, la expo del Manglar, me parece increíble, me encanta esta documentación de lugares o de realidades súper escondidas. Entonces me parece muy útil el arte que te genera o que te dice algo o que habla sobre algo importante de un problema social. El CAC es en lo que a mí considero como lo que más importante dentro del arte contemporáneo. Otra exposición fue la de Pablo Barriga que me encantó un montón por su sencillez, por el mensaje que manda Pablo Barriga a través de no querer ser algo o aparentar algo o aparentar grandeza, sino simplemente es muy, muy efímero en sus cosas y en su obra, es muy espontáneo, muy de lo que resulta el sentimiento de la gente. Eso me encantó de la obra de él, me parece increíble.